¡Suscríbete al canal! Entonces, ¿qué les puedo decir amigos? Vámonos directo a la acción, así que sin más preámbulo ¡Empezamos! El día de hoy amigos vamos a empezar nuestro recorrido como ya es costumbre aquí en Liverpool Aquí vamos a ver un poquito estos monos que nunca pelo, ahí están los de Revelation, aquellos de la caricatura para niños Y los clásicos estos de Origins, aquí está Don Skeletor con sus garrotas, que está bonito, miren nada más Y pues como les decía, estos monos de Revelation que parece que aquí van a estar un buen rato amigos Parece que no está corriendo la gente como loca para venir y comprarse a uno de estos, al Triclops Bueno amigos, y ya pues es lo que nos cruje, aquí en este Liverpool pues tenemos estos sets que ya hemos visto en más de alguna ocasión Ahí está ese de la motito con el Atrociraptor y el Carnotaurus, que todavía no me compro amigos A ver si ya en estos días, y miren lo que me encontré aquí a un ladito amigos ¡Ah! ¡Ah! ¡Amigos! ¿Ven? Estos son los sets que reseñé hace algunos días Que aquí están en un Liverpool, está este del Tiranosaurus con el Dr. Alan Grant Y este otro del avioncito con Kyla Como pueden ver pues aquí, pues tienen el mismo precio que yo pagué por ellos Que fueron 359 pesos amigos Entonces, pues aquí están y quién sabe cuánto duren, parece que mucha gente los anda buscando También tenemos aquí este muelle, ¿se acuerdan? Miren ahí está el otro Giga, siempre se me olvida que en ese set sale un Giga Kyla, el Piro Raptor, el camioncito, el Dr. Alan Grant, el Dimetrodon Este carrito que trae un Raptor que ya habíamos reseñado desde hace tiempo Vamos a ver qué más hay de este lado amigos Vamos a ver aquí en Megaconstruz, ¿qué les parece? Aquí está la Pokebola, está muy bonita, eh? Lástima que no coleccione yo Pokémon, pero está muy bonita esa Pokebola Aquí siguen teniendo los mismos sets que ya habíamos visto antes Está el Aguijoneador, creo que se llama Este Landshark de Motu Los coches estos de Hot Wheels En lugar de ver lo que tiene Lego aquí en este Liverpool Mejor nos vamos a ir directo a la Lego Store amigos Así que ¡Bum! Muy bien amigos, ya estamos en la Lego Store Aquí en Plaza Galerías en Guadalajara Ya saben, siempre soy aquí, siempre son mis cacerías en esta ciudad Ahí está ese set nuevo de Minecraft de El Granero Rojo, creo que se llama Está muy bonito y vale 2.599 Está este otro que es como la Aldea de la Llama Algo así se llama, sí 3.599 Estos son sets nuevos Bueno, este de la imagen, ¿no? Este es el de la primera aventura me parece Que también me gusta mucho Que tiene así varios pisos Se ve muy divertido, muy bonito Está la casita hasta del zorro No les había dicho, yo nunca he jugado Minecraft Pero me gustan mucho los sets de Lego de Minecraft amigos Yo creo que debe ser una de las líneas más divertidas Porque pues, creo que es bastante compatible con Lego Están estos sets de Ideas Que son de los que más me gustan Está esta máquina de escribir Miren nada más que chulada, hasta parece una máquina real Este otro que es como una banda tocando jazz Se ven muy bonitos y armados amigos De estos de Botanical Collection, creo que ya les había dicho Tengo un Bonsai y una Orquídea Pero la verdad me gustaría comprarme los otros tres sets que hay Y hacerles una reseña ¿Qué opinan de eso amigos? Porque esa línea de Botanical Collection A mí me parece increíble amigos Por acá tenemos, vamos a ver El Titanic amigos La reina de los océanos Este... Como saben este es probablemente el set de Lego más grande que hay Aquí lo tengo frente a mí ya todo armadito La verdad es que sí se ve todo un reto Ponerse a armar este set Vean nada más el tamaño que tiene Está en una vitrina gigantesca amigos Y está bastante bien detallado Acá de este lado Disculpen que le corte un poco al video Es que hay mucha gente Es muy difícil grabar aquí en la Lego Store Este set nuevo es de un cuadro De este... Ay no recuerdo el autor Por ahí ayúdenme Está este del planetita 599 Pero ese del cuadrito Sé que hay mucha gente buscándolo Y entiendo por qué está muy bonito amigos A ver, a ver Acá que tienen en esta otra vitrina Wow amigos El... ¿Cómo se llama este? El Optimus Prime Digo yo no soy muy fan de Transformer Pero está increíble amigos Y para los fans de Spider-Man 6199 El Sanctum Sanctorium Creo que se llama Me van a crucificar aquí los fans de Spider-Man Pero está increíble amigos Este tiene un tamaño muy bueno Y tiene muchas minifiguras La verdad es que está muy bonito O sea, si no fuera por el... El Daily Bugle de Spider-Man Que está la verdad en mi opinión mejor Este yo creo que sería mi recomendación Y aquí está el precio del cuarteto de Jazz Amigos que no se los había mostrado Mostrado, perdón Vale, 2599 Y otra vez tenemos aquí el globito El del planeta Que la verdad no es un set Que me llame tanto la atención Pero supongo que está bonito Le da variedad a esta línea Ay amigos Este es un set Que tenía muchas ganas de mostrarles La Gran Pirámide de Giz amigos De la línea esta de... De Lego Architecture Yo creo que es Probablemente el set Que más quiero tener Es casi un hecho Que me lo voy a comprar En algún momento Miren nada más Tiene un tamaño bastante bueno Y la verdad es que el diseño Está espectacular amigos Miren aquí tiene el letrerito La Pirámide de Giza Está esa estatua en medio Tiene dos barquitos En este que supongo que es el Río Nilo Aquí están algunas mini palmeritas Tiene dos pequeñas pirámides de frente Y vamos a verla de lado E incluso por detrás amigos Creo que la parte de adentro de la pirámide La puedes sacar por aquí Y puedes ver un poco el interior de la pirámide amigos Eso me parece Increíble En cuanto a otro set Que me llamaba mucho la atención Era este amigos De la Mansión Encantada Vale ya siete mil trescientos pesos amigos Hay varios sets de Lego Que han subido mucho su precio últimamente Es una locura Bueno amigos Ya por último Nos vamos a ir a un lugar muy especial amigos Nos vamos a ir a una juguetería ¡Pum! Ya estamos aquí amigos Nuestra última parada Va a ser esta enorme juguetería De Julio Cepeda El día de hoy vamos a entrar Y a ver a detalle Todo lo que tienen para nosotros en esta tienda Así que pues vamos allá amigos Desde el mismo estacionamiento Así me la jugué hoy amigos Vamos a ver Esta juguetería me gusta mucho Suelo venir aquí a veces a buscar algunas de mis figuras Porque normalmente tienen buen surtido amigos Miren aquí tenemos Lo de Jurassic World De este año Aquí son los sets Que ya tienen disponibles Aquí ya tienen el set de Locura y Caos Tienen el set de Sarah Harding Con el Stegosaurus Allá tienen De Hammond Collection Al Bionics Y el Parasaurolophus amigos Tienen las tres máscaras Camioncitos Rex Pyroraptor Giganotosaurus Ankylosaurus Rajasaurus Aquí vean amigos Tienen Mosasaurus Aquí hay pues de todo lo que ha salido hasta el momento Más o menos de todo tienen Ahí tienen el muellecito El camioncito con el Carnotaurus Creo que ese es el que sale Claire Pero seguramente tienen también a Owen O sea Aquí está muy bien surtido amigos La verdad es que es una juguetería Que yo les recomiendo bastante No sé si en sus estados o ciudades Haya Julio Cepeda Pero a mí la verdad Sí me gusta venir aquí a buscar figuras Como les decía Aquí tienen este set de Legacy Collection De Sarah Harding Y el Stegosaurus Que espero pronto Ya tenerlo entre Pues entre mi colección Para poderle hacer una reseña Esta máscara de Tynadonsaurus Y estos de Zone Search Que aquí sale otra Wave Que la verdad Ya no me llamó mucho la atención Además de que valen ya algo caros En mi opinión O sea Valen como 400 pesos Ya de eso A los rugidores normales Pues casi prefiero los normales Amigos Aquí tienen también el set De Destrucción y Caos Que yo a veces le digo locura Pero es Destrucción y Caos Tiene un precio de 1799 pesos Y está increíble Amigos Ya saben ese set Ya lo hice su reseña Y se los recomiendo Acá está el Parasaurolophus De Hammond Collection Amigos Para quienes me preguntan En dónde hay Dónde hay Dónde hay 1799 Pero hay Hay bastante surtido Aquí está Este Tienen muchos camioncitos Vean Allá tienen otros dos O sea Aquí sí pueden encontrar A su parejita Este Atrociraptor Que me hacía falta Pero ya me lo compré Acá están los de la Wave 1 El Moros Intrépidus Blue Etcétera ¿Qué más hay amigos? Estos cabezones feos Que ni de broma Me voy a comprar Miren amigos Miren nomás Lo que me encontré aquí Son Es el Sinoceratops De la segunda oleada De los rugidores Amigos Y de este lado Están Los Legacy Collection Miren Estos valen 569 pesos Más o menos Lo que ya andan Costando en todas partes Y de este lado Están los nuevos De Legacy Collection La segunda oleada Esta oleada Trae Miren Trae estos dinosaurios Trae un Gallimimus Este Velociraptor Que la verdad Sí me gusta Este color que trae Estos Es un hecho Que me los voy a llevar Amigos Seguro esperen Esta reseña En los próximos días Ya que estas figuras Pues todavía no les hago Todavía no me las había encontrado Pero miren Aquí está el Dilophosaurus También Tienen un precio De 319 Miren Este es el molde Esta es la tercera La tercera Versión de este molde Que nos sacan Pues ya saben amigos Estos dinosaurios Tan populares Nos van a salir Muchas versiones Pero bueno Esperen esta reseña En unos Cuantos días más Vamos a ver Vamos a acomodar aquí todo Porque la verdad Si les he hecho un relajo Vamos todo a su lugar Y aquí está Este Triceratops Ok Vamos a ver Que más hay Aquí está el Famosísimo borracho Aquí tienen un montón A 1299 pesos Aquí hay gigas Para todos Miren nada más Ahí está Sus movimientos toscos De esta figura Y ahí Otro montón más Detrás de él Máscaras Ya les dije Hay blue Hay gigas Hay telecinosaurus Hay de todo amigos También tienen bastantes De estas piezas De Kyla Con Pyro Raptor Y Dimetrodon Con el doctor Este Alan Grant Digo por si alguien Todavía no los encuentra Aquí tienen de todo Vean Tienen la bolsita de minis E incluso tienen Este set Con las microfiguras De Jurassic World Que la verdad A mí no me gustan Pero Creo que son una opción Más económica Un poco más económica Para pues alguien Que prefiera optar Por alguna serie Más barata Vamos a ver Que más nos encontramos Amigos Esta tienda Está gigantesca Acá vamos a mostrar Un poquito de Star Wars Bien Aquí están las nuevas figuras De Black Series Carísimas En mi opinión 919 Que caras Que caras Están ya Las figuras De Black Series Amigos 719 Aquella Pero es de una web Anterior Aquí está Uno de los inquisidores Ahsoka Y este clon Que si me gustó Y de este lado Están las de Vintage Collection Amigos Están algunas figuras De las series Más nuevas Al igual que en Black Series Algunas de videojuegos Vamos a ver De este lado Que más hay Amigos De este lado Están Miren Aquí tienen los nuevos Sobrecitos De Halo Mega Constructs De la serie Infinite Número 4 Es la 4 ya Que barbaridad Pero bueno Estos Yo creo que no me los voy a comprar Pero ahí está amigos Está interesante Acá están los Wild Papas No Aquí están los Wild Papas Amigos Valen 169 pesos Aquí en Julio Cepeda Ahí está Atrociraptor Ghost Ghost Ahí está el sapo Ese enorme y feo Bueno Aquí hay amigos Por si alguien Anda buscando Sus Wild Papas Y también están los De Imagine X Y bueno Vamos ahora sí amigos A su queridísima sección Los Invenibles Pero antes que nada Miren aquí tienen ya Figuras nuevas De estas de la película De Thor Aquí está el Tortas Amigos Así como le llama El Tío Pixel El Tortas De Logan Thunder Y esta supongo Que es otra versión Del Tortas Pero bueno Ahora sí amigos Los imposibles de vender Sang Chi Amigos Aquí siguen teniendo Figuras de Sang Chi Y de los Eternals No A ver Ustedes saben Que no soy experto En superhéroes Pero estas figuras Las he visto En remate En todas partes Ya en muchas tiendas Lograron venderlas Pero aquí siguen teniendo Amigos Al Sang Chi Y a cualquier figura De Eternals Que quieras tener También acá están Los Invenibles De Star Wars Amigos Vean esta figura Ya no se les ve Ni el precio Estas figuras Llevan aquí Años Estas son figuras De la película No me acuerdo Creo que en el 2015 Salió Cuantos años llevan aquí Estas de los Cazafantasmas También amigos Ya se unieron A las filas De los Invenibles También las he visto En remate Muchas veces Y vean Aquí todavía tienen A Domino Y también tienen A esta Mística Azul Que hace tanto tiempo Remataron Ay amigos Bueno Los dejo con mi colega Chao Terrible amigos Terrible Estas figuras Son Completamente Invenibles Vamos amigos Que alguien vaya Y salve ya A Sanchi Amigos Ahí quedan Como 7 8 No se Vayan ya Por su kit De los Eternals Amigos Porque si no Van a llegar Hasta el fin Del mundo Y van a seguir ahí Todos mis amigos Los Invenibles Amigos Bueno Amigos Que les gustó Esta cacería Cuéntenme Que figuras Están buscando Cuáles hace falta Como pudieron ver Poco a poco Están llegando Este Las nuevas figuras De Jurassic World De Mattel A las tiendas Aunque eso si Las están surtiendo Con cuentagotas Amigos Es cierto que De repente Aparecen en algunas tiendas Pero en muchas otras Todavía no Entonces Amigos Yo les recomiendo Que tengan paciencia Poco a poco Van a ir llegando Y ya verán Que todos tendremos Nuestra oportunidad Para comprarlas Entonces No se me desesperen Amigos Por ejemplo Yo Que por ejemplo No me he comprado El Dregnarus Que es un sauropodo Que me encanta Pero es que No lo he visto En ninguna parte Y a pesar de que Mucha gente Ya ha compartido Imágenes Donde pues Lo han ido Encontrando En tiendas Como Liverpool Y Palacio de Hierro Pero tampoco Estoy como Tan desesperado Por correr Y comprarme todo Amigos Ni saben la cantidad De monos Que tengo aquí Esperando Hacerles una reseña Ya solo Por adelantarles Un poco Pues ya les dije Me compré La nueva wave De Legacy Collection Y por ahí Amigos Para quienes Me lo preguntan Tantos Por fin Ya me llegó Mi Rex de Jamón Amigos En esta semana Vamos a tener La reseña completa De la segunda Oleada De los dinosaurios De Jamón Collection De este año Entonces amigos Pues les mando Un cálido Abrazo Un gran saludo A todos y a todas Y nos vemos En el próximo En el próximo video Amigos Chao Chau